Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Objetivo blanco es el calificativo que le da la policía a los opositores con amenaza de cárcel. Alrededor de 40 opositores nicaragüenses se mantienen bajo amenaza de cárcel en Nicaragua si no llegan a firmar en la estación policial de su ciudad como parte del control social que ejerce el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país. De esta forma, la policía califica a estos nicaragüenses como objetivo blanco, según algunos testimonios de los opositores. Se maneja que algunos de ellos tienen ciudad por cárcel porque ni siquiera pueden salir de sus municipios. De acuerdo a la activista Ivania Álvarez, el año pasado se recibieron más de 40 denuncias de distintas ciudades de Nicaragua y las personas tienen miedo de denunciar. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofrece al Papa Francisco mediar con Daniel Ortega para frenar la persecución a la Iglesia Católica de Nicaragua. El mandatario colombiano viajó hasta el Vaticano para hablar de temas varios y expresarle a la vez su disposición al Papa Francisco como mediador en Nicaragua para el cese de la persecución religiosa que se ha agudizado en los últimos años. De esta forma, Petro ofreció sus buenos oficios para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas Iglesia-Estado. Hablamos del tema nicaragüense. Colombia puede poner sus buenos oficios en un tema de altercado que hubo muy profundo, planteó Petro a medios de comunicación. Yo no estoy convencido de que sea Ortega el que haya pedido mediación porque él no necesita. Como ellos mismos lo expresaron, con la salida de los últimos sacerdotes y diáconos que exiliaron para... lo expulsaron del país rumbo a Roma, estos no tuvieron intermediarios en la negociación. Negociaron directamente con ellos. Yo no creo que necesite. Me parece que Petro está haciendo un ofrecimiento, no sé si en consulto, pero no creo que Ortega necesite de Petro para dialogar con el Vaticano. Ellos pueden tener canal directo. Y Ortega no tiene ni quiere resolver la situación de persecución religiosa. Al contrario, ellos son los que la están promoviendo, ellos son los que la están propiciando para descabezar a la Iglesia Católica. Así que no creo que Petro tenga ningún tipo de injerencia o que le hayan solicitado Ortega. Padres, alístense del bolsillo, porque el costo por cada hijo será no menos de 2.600 Córdobas para entrar a clases en Nicaragua. El año escolar en Nicaragua inicia el lunes 29 de enero, al menos en los colegios públicos. En algunos privados iniciarán antes, y desde hace varios días los comercios están abarrotados con útiles escolares y uniformes en espera de que esta temporada generen excelentes ventas. Ante ello, los padres de familia se alistan para hacerle frente a una de las inversiones más importantes en la vida de sus hijos. Algunos apartaron parte de su aguinaldo, otros harán uso de sus ahorros, recortarán gastos, recurrirán al crédito o realizarán cualquier otra maniobra para comprar todo lo necesario para que sus hijos entren a clases. Partiendo de los elementos más importantes y de menor costo para el inicio de la temporada escolar, por cada estudiante los padres deberán destinar como mínimo unos 2.600 Córdobas. El régimen de Daniel Ortega cobra hasta 4.000 Córdobas a extranjeros por el derecho de filmación, y nicaragüenses tampoco se salvarán. Una tarifa por registros certificados y cualquier otro trámite en la Cinemateca. Sus órganos y dependencias establecerá el régimen de Ortega, esto mediante una iniciativa de reforma a la ley creadora de Cinemateca Nacional que el martes 16 de enero se envió al Parlamento. Con la iniciativa se pretende reformar el artículo 10, que se refiere a la prestación de servicios, pero que dejaba en vago edad el costo de estos y bajo el criterio de la institución. Para el servicio de registro cinematográfico y audiovisual y emisión de un certificado de este tipo se deben pagar entre 350 hasta 600 Córdobas en caso de ser persona natural o jurídica. Para las renovaciones se pagará la mitad de esas tarifas. Quienes tengan pensado realizar una película de producción nacional deberán solicitar un certificado con un costo que va de 300 Córdobas para personas naturales hasta 600 para las jurídicas. En el caso de la coproducción de una película los costos se elevan a 750 y hasta 1.000 Córdobas y el derecho de filmación a extranjeros, si es persona natural debe de pagar 2.500 Córdobas y si es jurídica, 4.000 Córdobas. En el plano internacional, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, compareció ante el juez previo a la audiencia del juicio que enfrenta por narcotráfico en Estados Unidos. Juan Orlando Hernández se presentó la mañana del 18 de enero esposado de manos y pies y con una barba tupida. Junto a él estaba el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla y el subcomisionado de policía, Mauricio Hernández. La audiencia preliminar tuvo como objetivo determinar si existe causa probable para creer que el acusado cometió el delito y también se leen los derechos al acusado. Durante esta etapa la Fiscalía puede presentar evidencia para establecer la acusación probable, incluyendo testimonios, documentos y otros tipos de pruebas. El acusado tiene la oportunidad de refutar esta evidencia, aunque a menudo se reserva este derecho para el juicio. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo ni. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias. 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 Gracias.